Cielo Latini nació en La Plata el 14 de junio de 1984. Es escritora y autora del bestseller Absurda. En este libro, describe las diferentes situaciones por las que pasa durante su adolescencia, padeciendo anorexia nerviosa. Absurda es el primer libro de la autora. La primera publicación, con un traje de 5.000 ejemplares, se agotó en pocos días. El libro influyó en adolescentes. En Argentina, se vendieron más de 260.000 ejemplares. La autora promocionó el libro en muchísimos países. Y ha sido traducido al portugués, donde las primeras ediciones fueron agotadas en Brasil. También se ha hecho la versión en español para España, donde también fue un éxito en ventas. En 2010, se lanzó Chubasco, el segundo libro de Latini. Este año Absurda fue llevado al cine, protagonizado por Eugenia Suárez y Esteban Lamote. Con las participaciones de Gloria Carrá, Cielo Latini, cuenta que escribe para vivir y toca el piano para disfrutar. Y dicen que para morir, le falta plantar un árbol. Hoy, en Buenos Días, Buenos Aires, nos visita la escritora Cielo Latini. Porque el aplauso. Bienvenida. ¿Te gustó? Me encantó. No nos equivocamos a hacer nada, ¿no? Nada, nada. Todo perfecto. Todo perfecto. Por escribano te digo, está perfecto. Bueno, primero querías saber cuál fue tu impresión cuando viste la película. ¿Qué sentiste, no? Bueno, fue muy fuerte. La verdad es que tenía expectativas, pero decía, bueno, no sé si me va a gustar tanto, porque yo era la jueza mayor, o sea, imagínate, es mi vida. Y con mom, mis expectativas se la sobrepasó. Fue increíble. La verdad es que los actores están increíbles en la peli. Y para mí fue muy angustiante volver a verlo, porque hace tanto de esta historia, hace nueve años que escribí el libro, ya estoy tan lejos de eso que volver a verlo fue como... Sentí mucha pena por todo lo que tuve que pasar, si bien ya estoy lejos, ¿no? Ahora lo escribiste, decís nueve años. De muy chiquita empezaste a escribir. Sí, sí. Yo empecé a escribir a los catorce, pavaditas, cuentitos, poemas. Y después estudié periodismo en la UCA y decidí que eso era lo que quería hacer para vivir. Y no tenía muy en claro qué escribir y una amiga me dijo a los diecisiete, pero ¿por qué no escribís tu vida si es un libro o es una peli? No, te das razón, puede ser. Y me puse a escribir y se publicó enseguida a los veinte, ¿no? Veintiuno se publicó el libro. Ahí veíamos, dice, influyente en los adolescentes, ¿no? Y qué importante, digo, para aquellos que por ahí no vieron tu... no leyeron tu libro, pero que ahora van a ir a ver la película. Te escuchaba una nota que te hicieron que vos recomendabas, por ejemplo, que las chicas vayan en general con sus mamás o con el papá, digamos, pero con algún adulto. Porque es una peli muy fuerte, muy fuerte. Hay imágenes, bueno, de sexo, de... no solo por eso, es fuerte en general la temática que se toca. Y, qué sé yo, el Inca dijo que es para mayores de trece. Yo no sé si... yo a los trece juego a las barbies, yo entiendo que ahora a los trece por ahí hacen otras cosas, pero es muy fuerte para esa edad. Entonces, por ahí está bueno que vayan acompañados de sus padres, porque además me parece que trata temas que no se tratan en la mesa todos los días, que son medio tabú. Los amores obsesivos, los cortes, la anorexia, estas enfermedades, las adicciones. Entonces, está bueno para que lo vean los padres también y los acerque un poco ese mundo adolescente del que los padres están súper lejos, ¿no? Porque fueron adolescentes hace mucho tiempo. ¿Y dónde creés que está el secreto? Porque más allá de una historia de vida, digamos, fuerte, como estás diciendo, ha sido un éxito en lo que es el libro. Y seguramente lo será con la película también, por lo menos en la previa. Por lo menos en la previa, bueno, exactamente, digo, ¿qué hubo en vos? Me refiero únicamente al libro, que pudiste plasmar todo lo que te pasó y que causó tanto impacto en la cantidad de gente que lo leyó. Yo creo que es porque es un libro que está escrito muy honestamente, sin pretensiones literarias. Yo no dije, voy a escribir un libro que sea como uno de Vargas Llosa. No, yo dije, voy a escribir mi historia, cruel como es, como me salga. Era súper chica también, si bien había estudiado, no tenía todas las herramientas para escribir un librazo. Pero me parece que fue genial que se identificaron muchas, muchas las adolescentes y los adolescentes. Porque a todos nos pasó algo en menor medida o en mayor medida. Todos tuvimos un amor muy fuerte o una adicción o algo del libro te toca, sí o sí, porque hay un montón de cosas. No es que solamente habla de la anorexia. Entonces, yo creo que todos nos sentimos un poquito identificados, porque todos fuimos adolescentes. Cielo, viste que, por lo menos para mí, hay gente que piensa que para escribir un libro tenés que tener cierta instrucción. Estás como un poco echando por tierra esto. ¿Cómo fue el momento cuando encarás la primera página? ¿Estabas deliberadamente decidida a escribir un libro? ¿O dijiste, voy a hacer un poco de catarsis y voy a escribir acá? Mirá, yo tenía cierto delirio que era, sí, lo voy a escribir y lo voy a publicar y lo voy a publicar con una buena editorial. ¿Es lectora vos? ¿Proyectas y vos? Sí, muy bien. Sí, desde chiquita, pero muy, muy chiquita. Muy lectora. Muy chiquita, muy lectora, la verdad que sí. Porque también hay que organizarla así. Claro, claro. Es que yo creo que la mejor escuela para escribir es leer, no hay otra. Vos leés y te nutrís de las voces de los escritores, de cómo escribe uno, ves las diferencias, ves las estructuras de los libros. Yo tenía muy en claro que eso es lo único que quería hacer en la vida, o sea, no sé hacer otra cosa realmente. Es lo único que creo que me sale bien y donde me siento a gusto. Así que dijiste, escribo el libro, va a ir por una gran editorial y llegaste a soñar que en algún momento se iba a convertir en una película. En principio era solo un sueño, ¿no? Como cualquiera sueña cualquier cosa, pero ni bien se publicó y tiraron 5.000 ejemplares y a la semana no existían más esos 5.000 ejemplares y dije, ¿qué pasó? Y vinieron a llamarme productores, queremos hacer la película de tu libro, enseguida. Se demoró, bueno, nueve años por cosa de la vida. Y a lo largo de estos nueve años, ¿cuál fue el testimonio por ahí más fuerte? Porque me imagino que tanto en presentaciones de libros, ni hablaron por ahí con la película que se visibilice un poco más, aparte con los protagonistas que tiene la peli. ¿Cuál fue el testimonio más fuerte o el que recuerda a alguien que se te haya acercado y que haya compartido con vos? Mil, pero mil, por año mil. De hecho, ahora en abril estuve en la Feria del Libro y vinieron 3.000 personas, hicieron 7 horas de cola y por ahí los de la editorial me dice, dale, 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 que pasen, que pasen. Y a mí me gusta estar con cada uno y escucho a cada persona que viene, porque si hiciste 7 horas de cola lo mínimo que puedo hacer es darte un abrazo y escucharte, ¿no? Ponerte la oreja. Pero a mí me mata cuando vienen las madres a decirme, gracias, gracias, porque, no porque yo haya hecho nada, sino porque mi hija leyó tu libro y a partir de eso se animó a contarme. Y eso me mata, ¿no? Que el libro sea un instrumento para que una madre pueda acceder a su hija. Es genial, es un orgullo. Vos sos mamá ahora. Yo soy mamá. Lo entendés más que nunca que lo necesario que es que alguien ayude para la conexión entre las madres y sobre todo las chicas. Pero bueno, también la anorexia está vinculada a los hombres, ¿no? Digo, pero bueno, primas comunes entre las chicas, claro. Pero claro, el porcentaje mayor es de mujeres. Y en relación a esto, ¿cómo te sentís vos siendo la segunda persona más importante de la familia de los latinos? Ah, vos sos el primero. ¿Ese había la boca era para decir algo de él en relación? Hay que decir que somos primos. Claro. Bueno, es una relación de toda la vida. Una pía común, una pía barrio, una pía que estuvo periodismo. ¿Cómo te llevás? ¿Si te gusta o no? Imagino que sí, por las cosas lindas que te han pasado con esto de la fama. De que haya personas haciendo siete horas para verte, para saludarte, para darte un beso. ¿Está bueno o cómo es? Contale al que no llegó todavía. Ese es más importante porque todavía no vivió eso. Y hace de todo para llegar, pero todavía no llega. Quiero ir preparando el terreno. Claro, te traigo a la feria del libro y digo que mi primo. A cada uno. Una foto con vos nada más. Bueno, lo seguimos en Twitter. Nada, me llevo bien porque sé que es una mentira, es una construcción, es algo que se cae a la noche. O sea, yo estoy una divina firmando libros, abrazando, después me vuelvo a mi casa sola a tomarme un té. O sea, no me la creo. No es que voy por la vida diciendo yo soy tal. No me afecta, no es importante para mí lo ahorro. Es bueno. Está buenísimo, lo agradezco en el momento y estoy con cada uno, como dije, le doy vuelo a cada uno. Y después me voy a mi casa y soy cielo, ni idea. Vos vivís acá en La Plata. Sí, en Citibel. Y has recorrido muchísimos países con esto. Sí. Eso también son experiencias que también te van sumando un montón, ir conociendo gente. Porque eso sí, capaz, a ver, uno piensa ahora acá, ¿no? Estamos haciendo un programa de televisión, quizás se nos va mejor al canal, se nos va mejor como programa. Un día sos conocido. Ahora, que te conozcan, no sé, en Venezuela o en cualquier lugar. Sí, en España. Colombia, Venezuela, Ecuador. En Perú yo no puedo caminar. Claro. O sea, en Perú no sé qué pasa, que ahí es un hit del libro, es un hit. Sí, eso me lo abrió, las puertas me las abrieron los libros. La peli todavía no llegó, pero seguramente llega a toda Latinoamérica. Cuando me dijeron que iban a traducir mi libro al portugués, dije, qué, no puede ser. El mío. Y tengo uno, absurda. Como, ¿sí? Lo decidiste, digamos. Yo quiero ser escritora, ¿ves lo que sé hacer? Y el libro lo voy a publicar y me parece que fue como una gran decisión. Mandé el deseo al universo y me cayó. La verdad que sí, pero con ganas se puede todo, creo yo, no sé. ¿Cómo la viste a la China Suárez en la película? La China, no, 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 no puede actuar mejor. O sea, es increíble, pero me voló la cabeza. O sea, de hecho, me compenetré tanto que me vi ahí. O sea, me vi. Qué loco eso, ¿no? Sí, ella le queda el sentido de escucharte eso. ¿Ya se conocían previo a la grabación? Es el sentido brutal. Nos conocimos en el rodaje. En el rodaje. Sí. Me imagino que te preguntó mil cosas. Sí, hablamos un montón. Es divina la China. Es genial. Y es muy buena actriz. Me sorprendió porque yo la verdad es que no la había visto antes porque no soy muy de ver la tele y cuando me dijeron que era la China dije, uy, bueno, ¿cómo será? Claro, porque es tan linda y todo. Y bueno, es una cara bonita que se yo, pero no sé, está cada vez mejor. Pero la rompen, es increíble. Y sí, hablamos, estuve ahí en el rodaje, fue muy divertido. Porque imaginate sentarte a ver en el cine una película que es de tu vida. Es una locura, no sé si hay mucha gente que pueda decirlo. Es una locura. Estás andando por partes, ¿no? En un rodaje que se corta, que no, que metelé esta intención y vos sos la protagonista de lo que escribiste y lo que... Claro. Le puedo decir yo cómo... Claro. Exacto. Cielo, ¿cómo te llevas con las redes sociales? ¿Son un canal de comunicación con tus fans o no le das mucha ola? Sí, sí. Aprovecho para decir que hay un Instagram que es Trucho, si me dejan. Ah, hombre, bueno, sí, como lo que sí. Que es Cielo Latín y OK. No soy yo, no tengo Instagram porque es una fiaca y también hay perfiles falsos. ¿Y de Twitter hay perfiles falsos o está...? Porque eso también pasa mucho. Seguramente. Yo soy Cielo Latini, arroba Cielo Latini. Todos juntos. Sí, todos juntos, como suena. Por eso le pasa a los famosos. Claro. Yo no tengo esa persona. Yo quiero decir que el Juan Rubinacci dio un bajo K es Trucho. No, no me imagino que el mío es y además me quiere seguir. Cielo, ¿y en qué andás ahora? Más allá de lo que estás generando este boom con la peli y demás, ¿seguís escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy escribiendo la continuación de Absurda. ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque te quedaron cosas por decir. Me quedaron cosas por decir. Pero es como, es un viaje el tercer libro. Porque va para adelante y después vuelve a cuando yo era muy, muy, muy chiquita. Y trata de explicar un poco los vacíos que hay en Absurda, que no conté todo, obviamente, porque no se puede contar todo en un libro. Y está bueno, está bueno. Pasa que tengo que conjugar mi vida de mamá con mi vida de escritora. Claro, es otra cosa. Claro, ya no tengo todo el día. A mí me gusta escribir a la madrugada, por ejemplo. ¿Ahora? A la madrugada, dormí. Aproveché si tenés una hora para dormir. A la madera, el libro, la cómica. Claro, más o menos tengo que pedir permiso para ir a bañarme, ¿viste? Es un tema, porque además cuando escribo yo me hundo medio en unas aguas turbias que yo, a mí me gusta escribir como con sangre, digamos. Sí, no es que tenés 15 minutos libres y te podés sentar a escribir. Claro, no, necesito una preparación que al primer mami necesito, ya se me fue. ¿Tiraste algún otro deseo del universo, alguna otra convicción fuerte de acá para adelante? Bueno, ayer cumplí años, cumplí 25 de nuevo. Me la paso cumpliendo 25 hace un montón. No entiendo por qué. Me gusta eso. A nosotros nos pasa también. Me gusta eso. Y pediste los tres deseos. No digas porque por ahí, pero alguna convicción así de las que puedas contar, sí. ¿Sí? No, no se va a cumplir. Claro, claro, es secreto, es secreto. ¿Yo puedo pedirle al mismo universo que vos? Es el mismo, es este. ¿Vos utilizás ese tipo de cosas? ¿Sos bastante espiritual así de decir, bueno, le pido el universo y esas cosas que se cumplan? Mirá, nunca creí en esas cosas. De atracción y demás. Nunca creí en esas cosas hasta que leí ese libro. El secreto es el deseo. El secreto es el secreto. Y más o menos todos hablan de la mente. Yo leí también, sí. ¿Sabés qué? ¿Tiene sentido? Sí. O sea, tiene sentido. O sea, por ahí es súper mágico. No sé, a mí me dicen nada. No, pero vos dijiste un montón de cosas. Digamos, vos determinaste. Yo quiero ser escritora. Bueno, pero te pusiste a escribir. No es que te cayó de la galaxia. Digamos, le es que le escrité una. Es que el libro no te dice que desees un millón de dólares si te sientes así. No, dice. No, anda a buscarlo. Claro, sé cosas. Ganate el primer dólar. Claro, pero dejá el deseo ahí puesto. Y me parece que tiene sentido. Y además, soy muy afortunada porque siempre hice lo que quise en mi vida. Nunca tuve que hacer algo que no quise. La verdad es esa. Qué bueno. Y me salen las cosas. No sé, estoy tocada por una varita. Vas allá de haber sufrido un montón, ¿no? Pero lo que me propongo lo hago. Pero eso que sufriste lo pudiste transformar, digamos, en todo esto que se te vino después. Bueno, sí, es mi súper poder. El único que tengo de poder salir del pantano y seguir, y seguir. No, y ser causa para un montón de gente. Digo, esto que vos contás medio como hace, bueno, tres horas, no sé qué cantidad de gente haciendo cola. Eso, digamos, que una madre haya podido hablar el tema con su hija. ¿Porías eso? ¿Llevo a una terapia familiar o llevo a que ese tema pueda crecer? ¿No es menor, digamos? Sí, seguro. Un gran poder. Sí, la verdad es que eso es muy emocionante porque me paran por la calle siempre y no te piden una foto. Se ponen a llorar y te cuentan las cosas. Qué loco. Pero yo estoy ahí para sostener eso. No es que yo digo, bueno, bueno. Yo estoy ahí, de verdad, y me gusta escuchar. Bueno, tú estudiaste periodismo, nos decías hace un ratito. ¿Querés salir un poco de lo que es la cuestión gráfica, de escribir solamente y quizás meterte en otro rubro? Tele, radio, no sé, ¿te gustan esos lugares también? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la televisión. ¿Te lo hiciste? Televice, sí. Estuve en cadena de noticias a las 11 de la noche. Nos veía a mi mamá. Claro. Mi papá creo que también, pero estuvo muy bueno, estuvo bueno. Yo en la tele me siento como que en mi hábitat, no sé, estoy bien, me gusta. Y radio me encantaría hacerlo, la verdad es que sí. Pero todavía no puse ese deseo en el universo. Es cuestión de... Para la vida se me pide en 12, ¿viste? Porque tiraba un par así, claro. Qué lindo. Sí, me gusta, me gusta. Me divierte, me divierte. Bueno, te quiero consultar esto. ¿Vos sentís que hace falta trabajar mucho más el tema que vos padeciste, digamos? Que la gente se identifique tanto con tu libro y que te busque más. ¿Es porque falta quizás un trabajo más intenso, quizás a través de los medios de comunicación o a través del Estado, para que las chicas que padecen lo que vos sufriste tengan mayor contención? Sí, seguro. Si bien en los colegios ahora dan charlas de salud y esas cosas, es diferente que venga alguien en primera persona y te diga, mirá, a mí me pasó esto y yo salí de esta manera. Por eso, bueno, a veces me llaman de colegios para dar charlas, está bueno eso. Me parece que sí, porque los adolescentes que tienen este problema tratan de ocultárselo a los padres, obvio, y les mienten. Me parece que si los padres se empiezan a acercar un poco, los adolescentes se pueden llegar a abrir un poquito más. Sí, falta de laburar, obvio. Sigue siendo medio tabú el tema. Y respecto a los medios de cielo, ¿cómo ves en relación a, digamos, todo lo que es el cuerpo y el mensaje sobre el cuerpo? Tu opinión, desde haberlo padecido. Sí, y estaba medio equivocado. Todos compramos eso, ¿no? Desde bailando por un sueño hasta, no sé, cualquier cosa. El otro día la vi a Luciana Salazar diciendo que pesaba 43 kilos. Y que estaba saludable. Y que estaba, ¿viste? Y esas cosas decís, bueno, cualquier chiquito que está mirando se puede llegar a confundir. Pero me parece que todos avalamos eso un poco, ¿no? Sí. Y desde la casa a veces yo escucho que utilizan como un insulto, nada, preste gordo. Como descalificando a alguien porque es gordo. ¿Qué? De hecho, ahora empezó un reality muy interesante en Discovery Home and Health de una chica que pesa casi 200 kilos que viralizó un video por internet bailando. ¿Ah, sí? Y ella dice que bailando y con hábitos saludables va a bajar el peso. Y me dice, yo, la verdad, me dicen gorda. Dice, pero acá en Estados Unidos somos todos gordos. O sea, como desde otro lugar, un lugar quizá más gracioso y sin tocar un trastorno alimenticio, que de hecho lo tiene y es consciente. Y se ve como es al revés, como la familia presiona sobre ella para que ella se sienta mal. El padre, por ejemplo, la hace sentir mal por ser gorda. Y le insiste. Y bueno, y ella dice que bailando va a lograr, el reality va avanzando, creo que ya va por el tercer capítulo. Y pudo conseguir novio, por ejemplo. Que el padre le decía que no iba a conseguir novio. Pero pasa esto también al revés, ¿no? Que la familia te tira para abajo, súper pasa. Sí, por supuesto. Porque estamos hablando de una problemática como que nace del adolescente y conflictúa a la familia. Y muchas veces es al revés. La familia que conflictúa al adolescente. Por ahí no tan directamente que tu papá te diga, sos una gorda, no vas a conseguir novio. Eso por ahí no pasa tanto. Pero sí, sucede. Y es un poco como decís vos. Hace poco, ¿sabés decirlo? Bueno, no, hace unos meses. Yo venía hablando mucho de la peli y me interioricé mucho, sobre todo porque aparte estaba muy intrigada con ver a la China actuar. ¿Te gustó? No la vi en la película todavía, no te voy a mentir. La seguí mucho, seguí el rodaje. Los chicos en un momento me decían porque, bueno, me había interesado. Y estaba en una librería y veo a una chica muy delgada con su mamá y con su hermana. Y justo agarro, viste, paro la oreja. Impresionante, ¿eh? Mirá que yo soy pequeña con textura, esta chica era la mitad que yo. Y la madre en un momento le dice, estás muy flaca, fulana. Y ella le dice, mamá, yo no estoy muy flaca porque si la Barbie humana, que ella la veía por internet, pesa tanto. A mí me faltan tantos centímetros. Tenía la cuenta muy hecha. A mí me impresionó. Yo estuve a punto de ir a agarrar a esa madre y decir, por favor, ya terapia para esa chica. La hermana hizo un chiste y eso quedó. Yo pensaba, la cuenta que tenía que ella muy obsesionada con llegar a esa contextura. Y esa madre ahí retándola como si retara, no hagas los deberes. Bueno, estás muy flaca. Claro. Con las cosas que se viralizan, ¿no? Y esos cálculos tan, ¿no? En los que uno se obsesiona y lo peligroso que puede ser. Es que es irreal porque vos podés decir, yo quiero pesar tanto, pero una vez que te metés en una adicción como es la anorexia, una adicción al hambre o adicción a la nada, después no hay límite. No es que decís, cuando peses 50 paro. Claro, no. Después 49, 48. Siempre te ves gorda. Este es como ustedes. Claro. Es que no hay perfección. No existe. No hay un número. Cada uno tiene su número con el que se siente a gusto y tiene que ser suficiente eso. No podemos seguirle a nadie porque nadie tiene el mismo cuerpo que nosotros. No tiene ningún sentido. Ciro, antes de saludarte, yo te quiero preguntar algo que se los pregunté a ellos el otro día y me olvidé, me lo contestaron, ¿por qué la H al final de absurda? Te la dejé a vos, ¿viste? Te la dejé a vos. Te la dejé a vos. Te la dejé a Juan. Que me llama mucho la atención. La H al final, porque la H es una letra silente, ¿no? No tiene sonido y significa todas las cosas que no dije en el libro. Que se vienen ahora en el tercer libro. Te la tenés que sacar la H. Es la H. Bien escrito. Continúa, ¿no? Pero bueno. Juan le preguntaba cada vez que hablábamos de absurda. ¿Por qué pone la H? ¿Qué es la H? Sí, acá tenés la respuesta. Acá tenés la respuesta, Juan. Bueno, gracias. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. ¿Le damos un aplauso? Sí, por supuesto. Muy bien muerto. Gracias. Gracias.